¿Cuál es el peor vehículo para un centro compacto con mucha gente? Si ustedes piensan cuál es el peor vehículo para un centro compacto con mucha gente, el peor vehículo es un automóvil que es demasiado grande. Y el mejor vehículo es una bicicleta que es un compromiso entre velocidad y tamaño y eficiencia. Alrededor de 70 usuarios muertos por año y tal vez unos 1.300 heridos reportados. Eso es alto sin ser de los más altos del mundo. La mayoría de estos choques, de estos casos, son choques contra vehículos. Lo que podemos hacer es que las bicicletas y los automóviles y los buses no se choquen. Y eso se hace disminuyendo la velocidad y haciendo una infraestructura que permita tener errores. Tanto los viciusuarios como los conductores cometen errores. La infraestructura tiene que tener un margen de error para que pueda haber un error sin que termine en una fatalidad. Bogotá es una ciudad muy grande con muchos tipos de infraestructura. La infraestructura de bicicletas no siempre es la mejor. Y entre más vieja es peor. Por ejemplo, la carrera 3 es un ejemplo de una ciclorruta mal hecha. La 11 antigua, pero vemos ejemplos de infraestructura que mejora la comodidad, la calidad y la seguridad de los usuarios como la 11 y la 50. Entonces se está mejorando. Digamos que una bicicleta es como un híbrido. Cuando va muy despacio se parece a un peatón y cuando va muy rápido se parece a un carro, sin que sea ninguno de los dos. La ciclorruta asume que siempre va a ir muy despacio y va a ser como un peatón y el bicicarril asume que es un vehículo. Y entonces, en términos de movilidad, es mejor asumir el bicicarril. Recomendaría aprovechar el día sin carro. Es una fiesta de la movilidad sostenible. Planifiquen con anticipación su viaje, su recorrido. Si hay una ciclovía cercana a la ruta que ustedes se dijeron, háganla el domingo antes, miren el estado de la bicicleta, vayan en grupo y tómenselo como un prototipo de lo que puede ser su vida de ahí en adelante.